Muy buenas a todos, buenos días y me pican los ojos Si amigos, buenos días porque para mi por la mañana Tengo un picorcito de ojos muy interesante Que me acaba de empezar, ahora seguro que empiezo a grabar ¿Por qué? Porque la cosa es así El caso es que en el día de hoy vamos a automatizar cosas Ya he cogido el último tier de todos El de la Scarlet y ya tenemos por aquí Motores eléctricos, tenemos cosas eléctricas Muchas cosas eléctricas Tenemos martillitos de estos automáticos Lo que vienen a ser los... Las taladradoras, ¿no? Incluso robots aquí que hacen cosas Bueno, el caso es que tengo aquí una plantación de madera Y me he dicho, vamos a automatizar todo esto Vale, para automatizar todo esto Y no tener que recogerlo a manos Más en la vida, por lo menos en la vida de Core Lo que vamos a hacer es primero limpiar todo esto Bien, y una vez que tenemos todo limpio Lo siguiente que vamos a proceder Es a poner los mecanismos y todo lo necesario Por ejemplo, vamos a empezar En este lateral, de este lateral para abajo ¿De acuerdo? Bueno, pues la cosa sería La siguiente, tenemos que Con la azada Planteamos, por ejemplo... Yo creo que aquí estaría bien Planteamos una cosa tal que así Pondríamos aquí la semilla Le echaríamos un poquito de agua ¿Vale? Porque esto va a ser Nuestro centro de todo el proceso Bien, a partir de ahí necesitamos Dos taladros En los cuales uno va a venir aquí Que por cierto, para... Aquí Le damos la vuelta No, miento Uno más atrás Ahí Así, perfecto Para dejar que crezca uno Vamos a quitar esto de aquí Vamos a limpiar Uno un poquito más Le vamos a poner otro A esta distancia La distancia es importante Para que la madera crezca Y salga uno de aquí Y uno de aquí Y con esto Automáticamente Los taladros Van a romperlo Y bueno Pues vamos a ver el proceso De romperlo Que es lo que va a ocurrir después Pues en el proceso de romperlo Lo que vamos a colocar es La cinta transportadora En la cual Bueno, pues La historia sería un poquito No sé si colocarlo Si lo coloco aquí No va a crecer, ¿verdad? Entonces Vamos a poner Toda la cinta transportadora Tal que así Eso es Esto vamos a quitarlo Vamos a añadir uno más amplio Que me vino muy muy a la esquina Bien, la cosa tiene que quedar Así ¿Vale? Para resumir un poco Básicamente tiene que hacer Un circuito cerrado En el cual Bueno, pues Acabe en una esquina Y en esa esquina ¿Qué es lo que vamos a poner? Bueno, pues en esa esquina Aquí la teoría es la siguiente Crece la planta Se rompe Cae a la cinta Bien por un lado Bien por otro Y va hacia abajo Pum 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 Va hacia abajo Pum 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 Y acaba aquí en esta esquina Bueno, pues en esta esquina Lo que tenemos que hacer Es poner un brazo mecánico Que en su defecto sería este Aquí lo tenemos Lo pondríamos aquí ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a coger Todo lo que venga aquí Y lo va a depositar Aquí abajo Que aquí abajo Concretamente Vamos a poner Un cofresito Ahí lo tenemos Con lo cual El ganchito este Lo que va a hacer Es coger las cosas Y meterlas en el cofre Bien Pero esto no funciona así Porque así Hay que meterle electricidad Para que funcione Así que vamos con ello Le podemos meter un motorcito Lo vamos a poner Lo ponemos un poco escondido O lo dejamos Bueno, vamos a dejarlo por aquí A la vista Para que lo veáis Y luego ya le pondremos Escondidito Por ejemplo Lo podemos poner aquí ¿Vale? Esto hace un poquito de ruido Pero hay que conectarlos ¿Cómo se conectan? Pues se conectan Con las placas Estas de aquí En las cuales Bueno, pues lo hacemos así Pum Y como veis Ya está conectado Si yo meto Si yo meto placas Por aquí debajo Que se pueden meter Perfectamente Eh Quieto muchacho Vale Y con esto ya estaría Todo conectado ¿De acuerdo? Con lo cual Los martillos Están conectados Constantemente Y ya está Ya esto sería el proceso Voy a dejar pasar un rato Para que Bueno, espérate Me faltaría conectar A ver Me va a llegar Son 15 casillas Vale Lo que tarda 1, 2, 3, 4 Vale Y esto ya estaría Conectado también Ok Perfecto Vale Pues Ya estaría todo conectado ¿Vale? Fácil Sencillo Reproducimos Lo que viene a ser La planta que quieres que crezca Va a crecer hacia los lados Los taladros Lo van a cortar automáticamente A su vez va a caer en la cinta Y la cinta va a ser transportado Haciendo el circuito Hasta llegar a esta esquina En esta esquina Lo que van a hacer Es cogerlo Y meterlo directamente En la caja Con lo cual No tendríamos que hacer Absolutamente nada Voy a dejar pasar un rato Para que pueda crecer La planta Y a su vez Así ya vemos El proceso laborioso Que hemos creado Bueno gente Como veis He hecho un buen cambio Estoy esperando a que crezca Y me he dicho Bueno ¿Por qué esperar a que crezca Cuando nosotros podemos tirar Trozos Literalmente aquí Así como si no hubiese un mañana Mira por ejemplo Agua así Y empezamos a tirar aquí Trocitos Como si no quiere un mañana La gente aquí Estás cortando Vamos Esto va a una producción A tope Que evidentemente Esto no suele ser tan rápido Pero Ahí vamos Vale Ahí vamos Ahí vamos Vemos como funciona la cosa A ver Van llegando Van guardando Van llegando Van guardando Van llegando Van guardando Así sí Así sí funciona la cosa Esto va fluidísimo Espectacular Vale pues Como veis Trabaja esto bastante bien Las bases de esto Son lo mismo Que por ejemplo Para lo que vendría a ser Todo cualquier trozo De piedra De estos que tenemos Por ahí De minerales Igualmente Habré un vídeo Para que lo veáis Y no tengáis ningún tipo de duda Pero básicamente Todo trabaja igual Ahora todo esto Sería ponerlo De taladros Todo en la hilera lateral Y ya tendríamos Una granja automática En la cual Bueno pues vamos a ir Farmeando poco a poco Un montón de maderita Vale Dicho esto Nos vamos a ir hacia la base Os voy a enseñar De donde he sacado todo esto Para que a nadie le quepa duda Y cuáles son las cosas Que hemos utilizado De acuerdo Bueno esto es el último tier El de Scarlet Necesitamos Las maquinitas estas De crafteo Que las que hemos construido Son el yunque Esta de aquí Y esta de aquí Vale Esta de aquí Es necesaria Que es la que Son las cintas De portadoras Los traslados Y las maquinas de gancho ¿No? Las llámalo como quieras Poleas Lo que tú quieras La cosa es que la maquinita Lo coge y lo mueve ¿Vale? Y luego por aquí tenemos pociones Que he visto Esta en concreto Que me ha llamado la atención Que dice 945 de mini damage Esto con un buen pico Ojito eh Ojito matojito Y luego ya Por curiosidad Y ver lo último Pues la última La última Como se dice La última madura que tenemos ¿Vale? Básicamente para que veáis Un poquito donde lo he sacado todo Hasta aquí sería el vídeo de hoy Y haré otro con el típico Con las rocas y demás También para que pongáis El farm automático de minerales Y no tengáis problema Y a partir de ahí Iremos haciendo cosas más interesantes Con los mobs Os enseñaré Porque tengo por aquí Como veis aquí Colorines ¿Vale? Cada colorcillo Es un tipo de cosa Y os enseñaré aquí Como va nuestra granja natural Que es una auténtica maravilla Y luego a su vez Bueno pues tengo aquí Otras cosillas puestas A ver que tal funcionan Y demás Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao